Bio Bio TV, con el auspicio de Vendo Casas Estilo Francés en Vitacura, presentan Tieno Trotamiento No, 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 no estoy decastado, estoy, estoy dolido, estoy, estoy muy, muy choqueado todavía por el resultado y por el partido, nada más que eso, no, no es producto de cosas que hayan sucedido, que se hayan venido dando en este último tiempo, es producto de este partido, personalmente creo que futbolísticamente Católica mereció más y no lo logramos, entonces sin duda que hay algo que no está funcionando bien, y eso es digno de evaluar, y por otro lado no es verdad, es típico el golpe de un masazo tan fuerte como este haber perdido, pero ya mañana ya hay que estar con la cabeza arriba, hay que levantarse y dar todo, no es cierto, el próximo domingo para tratar de pasar a la siguiente fase. Creo que todavía no estoy en condiciones de evaluar eso, ustedes más que nadie están en mejores condiciones que yo, lo vieron más tranquilo, no es cierto, lo vieron sentadito, y con todos los conocimientos futbolísticos que tienen, sin duda sus apreciaciones van a ser mejores que la mía en este momento, lo podremos conversar en unos días más. ¿No, señora, porque de todas formas no está nada conforme? No, pues lógico que no estoy conforme, no puedo estar conforme después de estar perdido, los resultados nos llevan a pensar en eso, sin duda, pero los jugadores y nosotros tenemos que saber de que el día domingo tenemos que tener nuestro mejor partido para el club de fútbol, eso sí lo tienen que tener claro. Vendo casa estilo francés 24.000 UFs, las fresas Vitacura, conjuga a la perfección la arquitectura clásica y la vanguardista, cuatro dormitorios, tres baños.